La primera imagen de hoy es agradeciendo una invitación, una invitación que nos hace llegar por distintos medios, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la filial Santiago, la recibimos también por vía de la Sociedad Ecológica del Cibao, la recibimos de la Asociación de Locutores. Ahí está nuestro querido amigo Domingo Rodríguez, quien dictará una conferencia magistral auspiciada precisamente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el SNTP, la filial de aquí, y la Sociedad Alianza Sibaeña. Nos están invitando a esta conferencia titulada Rol de los Trabajadores de la Prensa frente al Medio Ambiente. Expositor, el catedrático universitario, ambientalista, ecologista, también comunicador, el ingeniero magíster Domingo Rodríguez. Eso es mañana, martes 1 de octubre en Alianza Sibaeña. Eso es aquí en la calle Bel Air de nuestra ciudad. Si tengo tiempo voy a comunicarme con Domingo Rodríguez, una persona muy de confianza nuestra, realmente una de las personas más versadas en aspectos de asuntos que tengan que ver con el medio ambiente de nuestro país, fundador, cofundador de la Sociedad Ecológica del Cibao, una de las más prestigiosas instituciones ecologistas de nuestro país, de la cual fue presidente en más de una ocasión, un veteranísimo también en medios de comunicación, consultor en materia de medio ambiente, y sobre todo el aspecto de la comunicación que le permite a Domingo precisamente comunicar sus grandes conocimientos. Miren qué importante esta conferencia a la cual está invitando el SNTP, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, su filial de aquí de Santiago. ¿Quiénes somos las personas que en un país tenemos más influencia directa e inmediata sobre la mayor cantidad de personas a la vez? Los comunicadores, los locutores y los periodistas, porque un comentario nuestro, un escrito nuestro, una participación en una estación de radio, en un canal de televisión, puede ser visto por millones de personas a la vez. Por lo tanto, el rol del periodista, el rol del comunicador en el factor medio ambiente, que es uno de los grandes problemas actuales del mundo, de la civilización, de la humanidad, el medio ambiente como tal no, sino los problemas medioambientales, la contaminación, el calentamiento global, el cambio climático y sobre todo la gran hipocresía de las grandes naciones que más se benefician del resto de la humanidad y son precisamente quienes están aportando mayores grados de contaminación al planeta. Y los sufrimos todos. Entonces, vamos a ver qué tendrá que decirnos mañana a todos los que podamos eventualmente asistir a la Sociedad Alianza Sibaeña en la calle Balear de Santiago a partir de las 7 de la noche para estar presentes en esta conferencia del ingeniero Domingo Rodríguez sobre el rol del periodista en asuntos de medio ambiente.